Si le caben dos Luisa Si le echo otra No Si le estoy echando toda la orilla Toda la orilla Le estoy echando Por eso te dijo ¿Le echo otra la última o no? Si ¿Ahí tienes otra? Porque aquí tengo rojo No, le voy a echar a este rojo Entonces no, ya no tengo Hay que que te traiga Entonces jamás si tapa lo que cuesta Ellas son parte de las protagonistas De lo que a veces decimos Que nunca las vemos Pero ya son las Que hacen un rico sazón De los tamales Las que se ven Ya casi terminando Ya casi terminando Para que esté listo Para el ratito El ratito Si Vamos a echar azules y blancos Azules y blancos hoy En la mayordomía de La virgen del refugio Virgen del refugio Si En Tultepec Estado de México Como siempre Todo es en Tultepec Eso Protagonistas de lo que son La gastronomía en Tultepec Que a veces nunca las vemos Pero sin en cambio Siempre son las primeras en llegar Y las últimas también en irse También Con la señora Mario Luisa Y también Hija de la cocinera Hija de la cocinera También También ahí andamos Haciendo Por la vida Claro Y tenemos también De este lado Con quien Con la señora Marta La señora Martita Que si les dais Gracias Por compartir Sí Excelente día Hasta luego Hasta luego Gracias 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 Gracias